Nosotros esta semana, el 27 de febrero específicamente, nuestro país celebraba la independencia nacional, el 180 aniversario. Además, por supuesto, de la locución que dirigió el presidente de la república a la nación como parte de ese ejercicio de transparencia y fiscalidad, de rendir cuentas. Pero además de ese aniversario de la independencia y de esa fecha clave en cuanto a política con la rendición de cuentas, también se conmemoraba el centenario de Patria Mirabal. Patria Mirabal, una de las hermanas Mirabal que lamentablemente perdieron la vida en esa lucha contra la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo en nuestro país. Como lo hicieron varios jóvenes en esa época, Patria Mirabal cumplía, hubiera cumplido si estuviera viva, 100 años de edad. Y con motivo a este centenario, su familia y también varias personas que están ligadas a las hermanas Mirabal de una u otra manera, pues vienen celebrando en estos días varias actividades debido al cumpleaños de Patria Mirabal que celebraría este 27 de febrero. Ella nació específicamente un 27 de febrero de 1924, cuando el país en ese momento celebraba el 80 aniversario de la independencia nacional, pero se encontraba bajo la ocupación militar norteamericana. Entonces nació en una fecha clave que marcaría parte del legado que tanto ella como sus hermanas dejaron a nuestra nación. Un ejemplo de mujeres luchadoras y mujeres que creían en un ideal y que lo defendieron hasta el último momento. Veamos esta entrevista que realizó mi compañera Edith Febles a su hija Noris González Mirabal, quien al momento del fallecimiento de su madre tenía una adolescente, o sea que tiene bastante bagaje para comentarnos sobre ese momento, pero sobre todo de la vida de su madre, Patria Mirabal. Veamos. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Qué bueno que acepte conversar con nosotros. Saludos. Buenos días y gracias a ti, Edith, por invitarme. ¿Cómo se siente Noris hoy? Bueno, 100 años es mucho, pero es el primer centenario y ha dejado una lección, diríamos, su vida, en el transcurso de su vida. O sea, tiró semillas que van a perdurar durante toda la vida, no solamente en nuestro país, sino para el mundo. Fue una vida de entrega, de responsabilidad con la patria. Le pusieron patria porque nació el 27 de febrero. Sí, día de nuestra independencia nacional. Día de nuestra independencia. Ella tenía un nombre, pensar, ¿verdad? Que su madre nació justo el día 27. Para usted, ¿qué significa? Mucho. Mucho. Escuché en estos días que el nombre de patria significaba como la cruz blanca de la bandera que unía esos colores de la vida que se representan en la bandera. Ella dedicó su vida a amar a sus hijos, a sus padres, a su esposo y a todos los demás a quien podía ayudar. Creo que es un ejemplo y llena de virtudes, una persona llena de buenas cualidades. Usted, cuando su madre la tuvo, usted tenía 20 años, ella. 20 años. Sí. Y usted, cuando ella muere asesinada por los esbirros de la dictadura, usted tenía 16 años. Sí. Era una adolescente. Sí. Usted recuerda todos los momentos de su madre porque a los 16 años ya se tiene una plena conciencia. Sí, sí. ¿Qué usted recuerda de su madre? Bueno, era una mujer llena de amor, con mucho gusto, mucho amor por sus flores, su familia, dedicada a la casa, al hogar y a cumplir con otros deberes con la patria. ¿Usted recuerda algún momento de fiesta, de alegría inmensa, de compartir con su madre? Fíjate que en esa época, ella me preparaba mi ropa para los bailes de reyes. Ah, sí. Me cosía a mí. Ella le cosía la ropa. A mí, así la mía, principalmente esos especiales para bailes de reyes. Y lo disfrutaba muchísimo. Me medía mucho porque era muy perfeccionista. Y camina para allá, camina para acá, encima de la mesa. Yo me subía, me subía para que yo estirara los brazos para atrás para adelante por si se hacían algunas ruiditas. Era perfecto todo. El interés de su madre por la política o por la situación como vivía el país, ¿cómo usted lo recuerda? Bueno, en esa época uno tenía, le daban las instrucciones de que uno no debía hablar en voz alta. Era todo como en voz baja y calladita, ¿no? Y en mi casa, normalmente, como ella era tan alegre y compartía todo con tanto amor y cariño, mi casa generalmente iba, frecuentaba muchas amistades. No solamente de mi papá y de ella, sino amigas de Minerva. Que iban porque Minerva duró un tiempo, ¿verdad? Que no iba a la universidad después de su primer año, después no tuvo su inscripción. No se lo permitían. Y llevaba a las amigas de Santiago, de La Vega. Y compartían mucho en casa. O sea, que era muy visitada. Normalmente era visitada por muchas personas de diferentes edades y de diferentes círculos. Amigos de Minerva o amigos de mi papi y mami mismo, ¿no? De San Francisco o de María Teresa, las amigas. Y era como normal. O sea, que cuando se introdujo el tema ya de subversión política, pues uno pensaba que no lo notaban. Pero sí estaban al acecho. Porque todo lo que giraba alrededor de Minerva y nuestra familia era observado. ¿Cuál es el último recuerdo que usted tiene de su madre? Agradable o doloroso. ¿Cuál prefieres? Vamos primero con ese último momento en que usted la vio viva. Que ella estaba viva, que fue la última vez. Que fue esa despedida que usted no sabía que se estaba despidiendo. Sí, yo estaba en el Colegio Inmaculada Concepción, donde también ellas estuvieron estudiando. Y ese domingo anterior, 20, día 20, pues ella fue a verme. Ya Jaraulito estaba muy pequeñito y ella fue con mi hermano Nelson a verme. Y me dijo que ella el jueves que tocaba la visita a mi padre en La Victoria, le iba a pedir permiso para ir a ver a Manolo y a Leandro, que estaban ya en Puerto Plata. Habían estado en Salcedo, eso uno lo comenta así, el análisis es que estaban exiliándose muchas personas y más algunos de los que habían estado presos. Y entonces pues ellos no querían que Minerva y Mera Teresa viajaran a Santo Domingo a ver a Manolo y a Leandro. Mami lo hacía normalmente, pero no era como ellas que habían estado presas, juntas con Sina primero, digo, en segundo plano, la primera vez era con más mujeres, eran siete, ¿no? Y no querían ofrecerles esa oportunidad de venir a Santo Domingo para ir a La Victoria, que podían asilarse, ¿no? Y entonces pues estuvieron en Salcedo, un periodo de tiempo corto, y lo enviaron a Puerto Plata. Ya en esa oportunidad cambiaron el día. Era jueves también la visita, la pusieron viernes. Ah, ella encontró la primera oportunidad para ella ver a sus cuñados, que cuando estaban en La Victoria ya los veían. Inclusive ella era una mensajera. Ella recogía información de Minerva y Mera Teresa que estaban delante, junto con Sina, presas, y les llevaba a Manolo y a Leandro, a Papi, que lo veía a Nelson y ya lo había encontrado. Su patria. Exactamente. Y cuando ella venía saliendo, pues venían con los mensajes a donde ellas. Y eso se les entregaba a otros hombres, a Henry Acosta, que también dio testimonios de eso. Y lo enviaban fuera, esas noticias. Bueno, así se sabía, que mataron a esa gente también, los mensajeros. Entonces pues ella me dijo que le iba a pedir permiso a Papi para ir a ver a Manolo y a Leandro al día siguiente, que era el viernes. Yo le dije, mira, mami, tengan cuidado, que me han dicho que esa carretera es muy peligrosa. Tengan cuidado. Y entonces ella me dijo, no, está llena esa loma, esa orilla de la carretera, están llena de caprichos. Caprichitos, ¿tú sabes cuáles son los caprichitos? De colores, rosados, rojos, blancos. Llena de caprichitos, eso fue lo que me dijo. Esa fue la última vez que la vi. Y entonces, exactamente, yo le advertí eso y porque ya, verdad, los rumores, yo salía del colegio y iba allá y llegué a venir con ella a ver a los muchachos, como decían, a las muchachas también cuando estaban presas. Había venido a la victoria con ella, ¿verdad? Usted llegó a ir a visitar, adolescente, a sus tías presas. Sí, sí, yo había venido con ella. Junto con su mamá. Sí. Y así llegábamos donde pate también. Y también, entonces, a mi papá, a mi tía. ¿A su papá cada qué tiempo le iba a ver? No, yo fui como dos veces, nada. Porque una oportunidad de esas, que fue la primera vez que yo fui, pues como ya yo tenía 15 años, pues uno delgado, adolescente, muy formadito, ¿verdad? Y entonces el coronel Fría, que era el coronel responsable de la cárcel de La Victoria, la interceptó y le dijo, ¿y esa joven de quién es? Entonces, es hija mía. Ah. Le dijo, mami, con mucha firmeza. Y la próxima vez que yo volví, otra vez, pues entonces vine como disfrazada, ¿no? Ah. Ella misma se encargó. Sí, que unos lentes y yo no sé, en la cabeza, algo. Yo sé que yo vine como si fuera disfrazada, si fuera otra gente, para que no llamara la atención, ¿entiendes? Ah. Y calladita, que yo estuviera calladita. Que me recuerdo esas dos veces, porque como yo estaba en el colegio y yo me imagino, pienso y quiero traer a la memoria, que era en el periodo de vacación, que yo vine a La Victoria, ¿me entiendes? Porque usted estaba interna en el colegio. Interna en el colegio. Interna en el colegio. Igual. ¿Y cómo se entera entonces de lo que pasó? Una hija o nieta de una hermana de mamá Chea fue con otra prima de mami, que ella era Sabrina, fueron al colegio temprano, sábado, y le dijeron a la monja que habían avisado, que habían tenido un accidente. Que esa fue la noticia, un telegrama, ¿no? No, que estaban muertas. Y entonces, pues, me dijeron que... ¿A usted se lo dijeron? Ah, que vinimos a buscarte porque... ¿Eso sería horas de la mañana o de la tarde? Sí, eso sería alrededor de las nueve y media, por ahí. ¿Y usted estaba en sus clases? No, era sábado. Era sábado. Y fueron y la buscaron, ¿no? Una monja. Sí, sí, una monja tenía que ser, sí, porque ellas entraron por la clausura, yo me sacaron por la clausura, que era una área vedada para las alumnas, solamente entraban las monjas. Y entonces me dijeron, ah, mira, vino tu prima Teresita, ella había estado en el colegio también, y Antonia, Toñita, decían a tía de ella, hermana de su madre, que vinieron a buscarte porque las muchachas, tu mamá y tus tías tuvieron un accidente. Yo pensaba, es verdad, que como mami era tan amorosa, tan protectora, ella era la que sacaba permisos para pasear, para que a Minerva fuera a fiestas, a paseos, a María Teresa, que Leandro estaba enamorado y a través de parientes de mi papá, conoció a María Teresa siendo muy joven, adolescente. Entonces, era como el centro, era mami, para estar protegiendo, y si había diferencias en algo, intercedía, entonces... Conciliadora. Conciliadora, había que sacar a Minerva porque era joven, pero mi abuela no salía a ningún sitio, ¿no? Yo pensé que en la clínica estaban Minerva y María Teresa y ella cuidándolas. ¿Eso fue lo que usted pensó? Eso fue lo que yo pensé. Cuando llegamos a Conuco, a la casa de mamá chea, pues el panorama cambió desde que... ¿Desde qué entras? Desde que avistamos, desde que yo alcancé a ver tanta gente, pero no era una multitud, porque no todo el mundo nos visitaba. Era acercarse a nosotros, a nuestra familia, era peligroso. ¿Por qué? Pero obviamente. Sí, ¿por qué? Porque estaban, habían estado presas, porque todo eso que nos rodeaba esa historia de mucho tiempo. Y mucha gente ya, esto es más allá de lo que yo pensé, ¿no? Y bueno, el cerebro se protege a uno, Dios le pasa a sus manos. Yo les recuerdo los tres férretros ahí. Cuando usted llegó ya estaban colocados. Sí, ya estaban ahí, porque ir a la vega antes no era tan... La carretera no era tan buena y yo me imagino que... Se tomó su tiempo. Que eran las 10 y media, 11. Yo ese día como mediodía, porque yo no... Uno no usaba cigrelor ni nada, pero ya estaban. Fue una sorpresa. Ahí y estaban en la sala. Se trató de cambiarlas, con sus vestimentas ensangrentadas y ellas también en tan malas condiciones. Pero el pasillo no lo permitía que se doblaran hacia las habitaciones, las cajas. No doblaban y volvió y trajeron. Estaban las tres en el orden. Yo creo que María Teresa estaba más allá, Minerva en el medio. Yo creo que mami estaba a la derecha. Yo vi que ella tenía lágrimas de sangre. Surcos de sangre. Y lillos así finos. Y a Minerva también. Yo estaba ahí enfrente. Mucha gente. O sea, ya Dios le pasa a uno así. Y ya más nada. Yo recuerdo a mi abuela, Dendé, y gente que me saludaba, pero ya yo no recuerdo. ¿Recuerda que alguien la abrazó? Sí, mucha gente, pero no los otros. ¿Usted está vagina? No sé, yo no sé. ¿Usted tenía 16 años? Sí, sí. O sea, que uno como... Eso marca la vida. Que el cerebro mismo se cierra y tanto dolor que lo vaca. Claro, para pasar eso. Después de eso, ¿su vida cambió? Claro. Mi papá ha desaparecido. Ellos no se sabía si estaban vivos o muertos. Manolo, Leandro y mi papá. Y después que ajusticiaron al tirano, fue que se supo, cuando vino la OEA, por los escándalos que salían en los periódicos en Estados Unidos, y fue que se supo que entonces estaban vivos. Un primo mío que recién murió, fue con otra persona, no recuerdo, ahora, como al embajador, que ellos estaban hospedados ahí, a preguntar, y ellos dijeron que lo habían visto, que estaban vivos. Entonces supieron que estaban vivos. Entonces supieron que estaban vivos. Le volvió el alma al cuerpo a usted. Imagínate, revivir todo eso. Ese momento tan duro, cuando llegaron ya esa falta de tres personas. Y entonces los niños estaban pequeños. Minú, Manolito, Jacqueline, en el orden, pequeños, y Raúl. Tenían un año y dos meses. Usted estuvo muy cercana entonces a su hermano chiquito, Raúl, porque era un... Raúl... ¿Le tocó como... Raúl creía que... Ante mamá Chea, mi abuela, y yo. Había muchos años de diferencia, ella creía que yo era mami. ¿Qué era su madre? ¿Por un buen rato, por un buen tiempo? Sí. ¿Usted se sueña con su madre? ¿Se ha soñado con ella? Pocas veces. Siempre antes quería que me ayudaran en momentos muy difíciles, y entonces pues siempre tantos recuerdos, día y noche, y pedía que me dijera algo, que me ayudara. Hasta que, al fin, tuve un sueño muy bello. Y ella, había una nube blanca muy bella, estensa, así, una casita como hecha de lustre, de bizcocho. Y un jardín muy lindo, todo en color pastel. Y mami iba adelante, después Minerva y María Teresa salieron del lado izquierdo, y extendiendo su brazo dijo, aquí es que nosotros vivimos. Después de eso, no he vuelto en emergencia a pedir que me ayude y me diga algo, porque ya con eso, en ese palacio celestial, diríamos, esa belleza que yo vi. ¿Y su mamá tuvo tiempo para criarla prácticamente? Porque a los 16 años ya se ha forjado el carácter. Sí, 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 mami. Disfrutaba eso conmigo, y ella también llegó a hacer ropa también como a ella le cosían. Entonces ella me hacía otro vestidito, igual que el de ella. ¿Qué el de ella? Pequeña. ¿Usted tuvo sus hijos? ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo una hembra de nombre Patria Mercedes también. ¿Le puso Patria en honor a su abuela? Sí, ella se parece mucho. ¿Se parece mucho a su abuela? Sí, mucho, mucho, mucho. Tanto me decía usted que hicieron un armado con una fotografía y usted se confundió. Sí, sí, a una fotografía de mami, una amiga le puso los lentes de Patria. Los lentes de la hija, los lentes de la nieta. Y le dije, Patria, pero tú sí te pareces a mami. Igualita, mami. Y entonces, no, mami, esa no soy yo. Esa es mamá Patria con los lentes míos. Pero una cosa asombrosa. ¿De cómo se parece? Yo no lo creía. Y entonces, pues, dos varones más. Francis Ernesto, por el Che Guevara, que nació en el 75, Francis, y Cristóbal Enrique. Enrique era mi abuelo, Enrique Mirabal, y por parte del abuelo, de su papá, era Enrique Sazones. Entonces, se puso Cristóbal Enrique. ¿De los vestidos que ella le hizo a usted, usted conserva? Sí, sí. ¿Todavía usted conserva? Ay, todavía, sí. Y de ella, yo estuve fuera del país, tomando un entrenamiento para conservación textil. Restauración y conservación textil para poder hacer el trabajo de restauración y conservación de las vestimentas de ella. También de mamachea y de bebés también he hecho trabajo. También hice un trabajo especial, restauré la bandera, que se usó en la fortaleza cuando la revolución de 1965. Ah, la restauró. ¿Y dónde lo hizo? Sí, allá en el Museo Memorial de la Resistencia. Ahí tengo mi lugar para trabajar. También tomé un entrenamiento con Violeta Martínez sobre la restauración de porcelana y cerámica para restaurar las piezas que se habían roto durante tanto movimiento y traslado de las colecciones de ella y de las muchachas en sí. Para el pueblo dominicano, ellas son heroínas. Para usted, su madre y sus tías. Es con el corazón, con la cercanía. Sí, a veces me es difícil mencionarlas, hablar de ellas. Y no es que me confunda, me turbo, porque no puedo decirle mami, sino patria, como más lejano para mí, como patria, porque para todos. Y generalmente, las muchachas, pues, Minerva, nosotros le decíamos a Minerva, Tití, a Minerva, Matereza, a María Teresa, ¿me entiendes? Entonces, ya uno, el personaje para la historia y para todo el mundo, pues, es patria, es Minerva, es María Teresa, ¿me entiendes? Y como que uno se desprende un poco, siente dolor, ¿verdad? De mucho dolor de no tenerlas, pero su semilla se plantó y ha dado sus frutos. Y no solamente en estos años, después de la dictadura, han habido muchas personas que han luchado y han aportado también, no solamente ellas. Otras se han quedado en el anonimato, porque a veces ni la familia quedaron como con un temor, pienso yo, de revelar que ese familiar luchó y murió, o si murió de manera natural, también luchó y puso su granito de arena. Y eso hay que sacarlo a la luz, porque son nuestros personajes que lucharon por la igualdad, por la mejoría de todos. Eso es saludable que se pongan en la palestra, ¿verdad? Que mucha gente no conoce su calle y que tiene el nombre de un luchador y la gente ignora eso, su historial. Este 27 de febrero, siendo el centenario, ¿cómo piensa pasar el día? Sí, vamos a conmemorarlo allá en Conuco. Hace unos 9 o 10 años que se ha estado haciendo esa conmemoración de su cumpleaños en todas las comunidades que circundan, que están ahí cercanas a Conuco. Amigos que uno invita también. Hemos estado trabajando hace unos meses, restaurando el jardín, para tenerlo tan parecido a lo que ella lo tenía. Sé que usted ha estado trabajando en el jardín. Sí, sí. Y me decía que se sentía como un poco agotada. Sí, muy cansada. Todos los recuerdos sigan juntos. Sí, todos. Me dedico tantas horas. El hambre, no quiero comer. Paso el día entero, muchas horas paradas. Me agacho mucho recogiendo piedras, cambiando de lugar, alando maticas que no van, hierba mala. Paso el día entero, 8 de la mañana, 7 de la noche. Pero el jardín sigue ahí. Sí, está tomando, poniéndose bonito. Y entonces pues me acompañan todos los pajaritos que cantan y las mariposas andan ahí. Sí, yo estoy aquí poniendo las cosas bonitas, hablo con ellas. El río, tenemos un rito ahí mismo atrás también, que me trae muchos recuerdos. Y mami disfrutaba mucho de este río también. Pequeño, pero fresco. Nunca se secó, ni siquiera cuando la gran sequía que hubo en los años 40 y pico, ¿no? Entonces disfruto. Y claro, yo dedico el tiempo a mejorar y a recrearme en eso y a embellecer y ponerlo como ella lo tenía, en honor a ella y a sus 100 años ahora. Pero me ha agotado mucho, me ha cansado. Lo podemos entender y bueno, le agradecemos mucho la posibilidad de conversar con usted porque en un primer momento cuando estuvimos conversando sobre esta entrevista, usted me refería a eso, ¿no? De lo agotada que se sentía. Sí. Que usted haya decidido porque es de cierto modo revivir estos episodios. Pero también hay esos capítulos muy lindos, esos momentos agradables que usted vivió con su madre. Sí, es mejor recordar los bellos momentos que compartí con ella y que me da mucho gusto relatarles porque la vida es así, parte buena y parte mala. Y uno debe ser fuerte, resistir y sobrevivir. Si usted ha sido resiliente, su familia ha sido resiliente. Sí, es difícil, pero hacia adelante que vamos. Yo siento que usted es hija de patria, ustedes los tres hijos de patria, pero también de la patria porque este país tiene una deuda. Es decir, para muchos de nosotros son heroínas, pero para ustedes es la madre que estuvo ausente la mayor parte de sus vidas por una tragedia y el hacer de un hombre que no debió ni haber nacido. Así es, así es. Gracias por invitarme. Gracias a usted por estar esta mañana con nosotros. Siempre a tu orden y tener fuerza para resistir y todo esto. Muchas gracias. 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 Gracias.